Bueno, sí, tenemos el próximo participante. ¿En serio? Hola, hola. Oh, Rocco. Rocco, bueno, ¿y con qué jugamos? ¿Quién es? Fernando. Ah, no, 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 no. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tiene foto de perfil? ¿Tiene? A ver. Sí, tiene. Ah, no, no. Acá está en la oficina. No, ¿en serio? No. Sí, sí, antes de pasearme a la oficina. Bueno, a ver, a ver, llamalo, llamalo, llamalo. Fernando, 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 Fernando. No quiere, no quiere, no quiere. Fernando, Fernando, Fernando. ¿Puedo ir a buscarlo allá? Eh, no.